Y es que la movilidad de Medellín se convirtió en un tema obligado todos los días. Los conductores de servicio público, los de vehículos particulares, los motociclistas y hasta los peatones. Hablan del tema en cualquier vía de la ciudad. A mañana, tarde y noche la queja es la misma. Las eternas congestiones. La 33 es el referente de un problema que se trasladó a todos los puntos cardinales de la ciudad. No es sino ver la avenida El Poblado en una tarde para darse cuenta de que el tema va más allá de un trancón cualquiera. Las opiniones son diversas y aunque muchos dicen estar acostumbrados a los trancones, otros consideran que no hay por dónde movirse. Impresionante, aquí no hay dónde movilización nunca. Esto aquí se acabó ya, la avenida El Poblado ya no, mejor dicho, está bueno para marcar tarjeta. No, terrible. Lo único que están haciendo en Medellín es poner cámaras para multar a la gente. Más no para prevenir estos tacos tan impresionantes que están generando en Medellín. Si los tráficos se encargaran más bien de la movilidad en vez de estar persiguiendo a la gente, sería mucho mejor. Hay que tener paciencia. Es lo que tenemos que tener, paciencia, paciencia. Encuentra uno trancones, pero definitivamente ante la falta de cultura de los conductores, buenos son los semáforos para respetar a los peatones. Pero no solo es la avenida El Poblado o la 33. Hay otros puntos como la avenida Regional, la calle 10, la avenida Los Industriales, la calle San Juan, el sector conocido como Colpisos y Las Vegas, que hacen parte de las quejas de los conductores. La 33, la autopista, la avenida El Poblado y Las Vegas, imposible. Es mejor guardar el carro. Pues hay muchos puntos neurálicos del lado de Colpisos, en el rompoide, de acá de Bulerías, hay puntos muy duros. San Juan también es muy delicado. Toda la 80. Y más por las cámaras, ya hay que andar más suave. La situación de movilidad en Medellín es tan complicada que en ocasiones hasta las ambulancias deben padecer los efectos del embotellamiento. La movilidad en Medellín es un problema que exige soluciones urgentes que van mucho más allá de la instalación de semáforos, la ampliación de andenes y vías o las sanciones a los conductores. Es un tema de educación y organización que exige la participación de todos, autoridades, conductores y comunidad. Gracias. 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 Gracias.